...el Big Day, cubriendo todas las zonas, todos los endémicos, todos los huecos y precisamente en esa última página van a ver que los resultados del año pasado y del antepasado, Perú ganó de segundo que Brasil y nosotros de terceros pues tienen a mucho pajarero colombiano como un poquito curioso por ver como por qué nosotros fuimos el país de las aves pues no vamos a quedar deprimidos, si o no, si nos organizamos con seguridad pues le vamos a tratar de poner la pata a Perú o a Brasil pero eso básicamente es secundario, la idea es que ese día todo el mundo se soye una pajareada conozca un sitio nuevo, convoque gente a pajarear y en Antioquia hemos hecho como un ejercicio, algunos de ustedes lo conocen porque están en las redes sociales de la SAO, los que no, ya tienen esto aquí y los estamos invitando, así no hagan parte ni de Facebook, ni de Twitter, ni de bla 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 pero los estamos invitando a que hagan parte de la empresa tenemos el departamento en general muy bien cubierto todos los puntos rojos es donde va a haber un equipo de pajareos haciendo el Global Big Day, este es el 13 de mayo dentro de dos semanas prácticamente y estamos cubriendo todos los endémicos colombianos por lo menos que tenemos en el departamento de Antioquia los estamos cubriendo tenemos los de Urrao, tenemos los de Anorí, el Arbierito tenemos aquí la gralaria urraboensis, tenemos todas las aves del Darieni de Urabá que hoy nos van a hablar estos chicos y son muy importantes tenemos el buco naramáe que también es endémico y lógicamente pues hay una presencia mucho más fuerte en el suroeste en la zona del Magdalena Medio también ya estamos como relativamente bien cubiertos y en Medellín incluso pues hay sitios urbanos como el Parque Biblioteca La Ladera donde se va a hacer pajarear el Global Big Day no solamente ver pajaros raros y endémicos cuentas sino también el número de listados y el número de personas entonces estamos invitándolos a todos los que no sepan todavía aquí está toda la información y los links donde pueden ver cómo participar es muy fácil, no sino salir a pajarear y ese día suben sus listados a IBER esa es la parte técnica pero les podemos colaborar incluso y si alguien quiere conoce en esas zonas donde no hay donde no hay puntos si alguien tiene ahí su finca ya es donde pajarea o el pueblo donde toda la familia ya es donde pajarea mucho más o sea súper bienvenidos pues esto es el 13 de mayo como les digo y la idea es pasar bueno registrar todas las aves posibles en Antioquia también digamos que hay como una competencia entre los departamentos de Colombia entonces el año pasado creo que había sido una competencia súper brava entre Caldas y Tolima entonces había muchos pajareos este año ellos están súper organizados con el primer año digamos de organización y es un buen ejercicio pues el que vamos a hacer si alguien tiene dudas del Big Day como les digo hay esa información ahorita con mucho gusto yo les puedo pues colaborar y no siendo más también quería le pedí hoy a Ana Castaño como que especialmente me dejara introducir a nuestros conferencistas de hoy Carlos Mario y William Brand dos hermanos de Urabá por lo cual yo les tengo muchísimo envidia yo viví en Urabá 10 años y no pajareaba cuando estaba mucho más pelado y me odiaba toda la vida por subirme a la serranía vive y por ver aves en esta zona que cuando eso era pues mucho más zona roja que hoy en día hoy está hoy está muy tranquila y después de un momento a otro como fue en el 2005 empiezan a aparecer fotos de todos los pájaros chocuanos y del Darien más raros del mundo del internet que venían de Carlos Mario y William entonces claro empezaron a ser como en todos los casos digamos así de nuevos pajareros entrando en la escena de la ornitología y la pajarería nacional envidia a todos nosotros incluso hace no sé como tres años ya fuimos a visitarlos con algunos amigos hicimos un viaje y muchas algunas de las personas que están aquí ya han ido también a visitar los sitios de pajareo en Urabá son más 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 que recomendados y obviamente pues la calidez y la bacanería con que esto es lo que lo reciben allá uno es impresionante entonces nada hoy vamos a tener una charla que nos va a poner a todos a variar con seguridad nos va a mostrar pues especies y sitios que todos muchas veces hemos tenido en el imaginario y en las ganas de ir a pajarear y pues no no hemos ido hasta hoy esperamos que la gente se anime y aquí los dejo en compañía de Carlos Mario y William Brown gracias Diego buenas noches para todos vamos a hacer un agradecimiento especial a los asociantes que tenía por la invitación por darnos abiertos las puertas de esta charla mensual muy agradecidos también con ustedes por su asistencia bueno vamos a dar inicio a esto que nosotros llamamos una más de 600 razones para visitarnos resulta que nosotros empezamos desde yo más o menos cuatro años viendo este tema de los registros orgilológicos y pajareando como dice uno coloquialmente y tenemos un numerito interesante hasta el momento tenemos registradas más de 600 especies en la zona duraba y de ahí nació como ese eslogan esa forma de promover nuestra región más de 600 razones para visitarnos pues el día de hoy vengo en compañía de mi hermano que es casualmente él es el mayor de la familia yo soy el menor de la familia y a todos pues a ambos se nos despertó el tema de la mitología en algún momento y empezamos a combinarnos mucho con el tema de la fotografía y eso es algo que les vamos a hablar en este momento bueno muy buenas noches para todos gracias Diego por la introducción hombre nosotros también lo queremos mucho y a varios de aquí lo queremos mucho algunos ya hemos tenido la oportunidad de pajarear con ellos y hablar muchas cosas otros solo por facebook pero igual el grupo de pajareos cada día es como más familiar más cerrado más chévere más cerrado el grupo de unión y más abierto muchas gracias mi nombre pues como ya lo dijeron es William Branzo y ecólogo de la universidad de Antioquia y ahí pues que nació antes de la ecología era campesino y me pegaba al volar el trabajo a chismorriar en el bosque que había que cosas había y cuando llegamos a la universidad entonces empezamos a mirar que había mamíferos que eran otras cosas y hace más o menos seis años cinco o seis años empezamos a pajarear y estábamos pues aquí aprendiendo con ustedes un poco de cosas que tenemos que aprender pues todos los días nosotros tenemos una ventaja muy grande y es que tenemos una ubicación demasiado estratégica frente al tema de de las regiones biográficas nosotros estamos al norte del departamento de Antioquia más o menos más o menos 300 kilómetros de Medellín esto es como para que ustedes ubiquen cuando quieran ir como es la cosa tenemos una superficie de 11.644 kilómetros cuadrados realmente es muy pequeña es en 1.02% del país tenemos una salida de mar por el Golfo lo que significa que tenemos aves costeras también tenemos una precipitación anual de más o menos 2.500 milímetros y una temperatura promedio de 28 grados centígrados y una humedad relativa extremadamente alta lo que hace que a veces nos dé mucho calor cuando estamos ver a los pájaros como que les gusta el calor bueno todos esos gráficos que les acabo de entregar nos van que desde el punto de vista biológico desde el punto de vista de la ecología desde el punto de vista de la biogeografía ahora va a ser muy muy importante porque tenemos desde los humedales de ríos por ejemplo como el León tenemos una diversidad de ecosistemas y una diversidad y un ambiente actitudinal bastante interesante no alcanzamos a cubrir los andes lastimosamente si seríamos el pájaro de aquí a mañana pero alcanzamos a tener unas alturas más o menos arriba de los mil metros dos mil y hay unos registros de tres mil seiscientos en lo que es el nudo del paramilio que no comprende geográficamente pura bajo como tal pero si está dentro de la zona y de lo que nosotros pretendemos mostrarles en este momento a los seres tenemos bosques húmedos en Montatá por ejemplo me atrevo a decir que son bosques muy húmedos hay nueve hectáubas desde la época incluso en verano vos vas y es la neblina y llueve y llueve y llueve y llueve el bosque es muy muy húmedos con una influencia muy importante de toda la vida chocuana en este municipio tenemos unos ecosistemas también muy importantes tenemos manglares tengo la mayor extensión de manglar de la zona caribe con más o menos unas 13 mil hectáreas que hay en la zona de Bocas del Atrato que es el costado oriental occidental del golpe perdón del golpe de Urabá y ahí hay un montón de cuadritos muy especiales y yo sé que hay muchas cosas por descubrir todavía en esos ecosistemas de manglar que son muy particulares con una extensión muy grande y muy únicos las asociaciones que hay desde el punto de vista clonístico por ejemplo las asociaciones que hay en ese punto del golpe son muy diferentes de las que hay en otros puntos incluso en el Caribe y en otras zonas del mundo y tenemos pues una ventaja grande con uno de los bosques que se llama Tulenapa lastimosamente aquí tenemos un pedacito en la diapositiva nos disputamos por eso Tulenapa es uno de los bosques urbanos más grandes que hay y que tiene Colombia donde está a dos minutos del pasto urbano de Carepa en el municipio del Urabá y tiene más o menos 190 carayimos de secundario con una muy buena conformación y está rodeado de banano por todos lados y es lo que vemos es un parcio así grande que se ve cuando vamos en el aeropuerto apartado bueno dentro de lo que hemos observado nosotros en Urabá y yo creo que esta tablita ya le faltan como dos especies que esta semana pasada tenemos entonces más o menos unas 620 especies que importan el 33% de las especies del país estamos hablando del 63.6% de las aves del Caribe 25 órdenes 73 familias 7 especies endémicas tenemos en Urabá entre ellas el buco de Monamá el Epidopida Lilia que estamos en Mora de buscarlo en Mecoclip para poderse ofrecer a ustedes tenemos la varopéndula del Bauró y en este momento no me acuerdo cuáles son las otras que siguen ahí tenemos 7 especies por todas tenemos 84 migratorias 30 especies amenazadas y 3 especies introducidas ya pues hemos visto que las especies introducidas han generado un impacto en las otras especies porque se empiezan a disminuir algunas poblaciones por el tema de la competencia vamos a hablar de eso es un tema muy importante que llevamos estando desde hace mucho tiempo hace unos 3 años empezamos con el tema de la observación de aves con una mirada de pronto un poquito más de negocio y más de mostrar la zona como tal más de mostrar la región como tal y no sé una cosa que se llama Urababri Urabri es una empresa que se dedica a ofrecer productos basados en las aves entonces a ofrecer tours para hacer observaciones de aves y un montón de cosas que ya más adelante les vamos a comentar pues es para que entonces nosotros pues la ocasión por las aves y la fotografía la hemos tenido desde hace mucho tiempo yo empecé uno empieza siempre con la cauchera todos empezamos con la cauchera es como una fijación mal encaminada hacia un tema que realmente es muy importante y muchos de los pelados que hoy están por ejemplo con una cauchera en la mano matando los pájaros vos les llegas y le vendes la idea de una forma distinta vos demostrado la idea le dices que esto es un coche de mirar los movimientos de mostrar el binóculo ellos van cambiando un poquito la percepción yo trabajo con el tema de educación ambiental en una zona y es tan importante que incluso con las serpientes por ejemplo que son unos animales que todo el mundo detestan nadie cree que son merendios y vos llegas y le mostras fotografías y hablas con los muchachos y ellos van cambiando un poquito la percepción de que eso funciona entonces bueno una vez conmí la cámara empecé con una cámara prestada en mi trabajo de grado en 2012 por allá en Boca que la trato hicimos unas muy buenas fotos del buco porque se nos posaba a un metro en el alojamiento atrás del hotel y yo no tenía ni la menor idea de que padre era ese ni de la importancia que tiene porque es un endémico que además es muy aprecioso por los turistas y por los Diego me dijo wow que interesante muy chévere y de ahí me empecé a encarretar un poquito más con el tema de los pájaros obviamente también queríamos y yo siempre he querido y cual es un medio de la región he tenido oportunidades de salir quiero trabajar en esta región yo quiero quedarme acá y me ha gustado mucho y tengo mucho pero es mucho de la región entonces trabajar por la conservación de esas especies también lo consideramos muy importante desde el planteamiento que traemos nosotros hoy para ustedes tenemos obviamente un conocimiento del entorno que somos de vida yo llevo 29 años mi vida entera viviendo en la zona ahora conocemos muchos de los sitios y sabemos cómo se desenvuelve pues el entorno social también de la zona que muchos de ustedes han estado me imagino que los han bombardeado con cosas muy negativas de la zona ahora que esperamos que hoy son muy positivos pues somos profesionales en ecología ese momento empezó cuando yo cuando él terminó yo estaba apenas entrando al tema de ecología me llevaban yo se lucen en experiencia profesional y bueno queríamos también diversificar las actividades es Urabá Banano Urabá Banano Urabá Banano hay muchas otras cosas hay más más actividades hay más recursos de los cuales uno puede encontrar un sustento económico entonces vimos en este tema del avitorismo una oportunidad muy interesante pues generar ingresos para nosotros y nuestra familia el negocio es un negocio familiar lo que uno es una cosa familiar vincular a nuestros padres que tienen una finca con una reserva ahorita les vamos a hablar del sitio como es de cuáles son los padres tres muy especiales bastante especiales obviamente el potencial de la región es un potencial muy bueno el post-conflicto con Diego ya nos hablamos mucho de eso en algunas ocasiones con todo el mundo porque lo primero que le preguntan a uno es por ese velo que hay esa desinformación que hay sobre las regiones y si es seguro y si se puede y no se puede pues resulta que con el tema del post-conflicto las cosas al menos en ese sentido están funcionando muy bien a la perfección están funcionando están funcionando muy bien ahorita que les hablamos de la finca les vamos a contar un par de anengos sobre ese tema por un descubrimiento muy especial que hicimos en esa zona que lamentablemente no lo pudimos compartir con todos ustedes porque todavía habían unos procesos interesantes y bueno pues y el mercado de la demanda creciente el aviturismo es una de las actividades que está generando mayores ingresos que tiene mucha gente que quiere venir a hacer esa actividad sobre todo a Colombia porque somos el primer país con diversidad de edades y tenemos una cantidad de especies muy interesantes para compartir con el mundo Bueno nosotros entonces ¿qué pretendemos hacer desde nuestro quehacer diario? Ay hombre corto la cabecita la típica Ay sí qué río Bueno el tema del aviturismo es como el componente principal de lo que la empresa pretende hacer ¿cierto? Luego entonces pretendemos también hacer investigación de hecho ya la estamos haciendo primero pues porque el negocio lo requiere la región lo requiere y segundo porque estamos pretendiendo aportar al tema de la conservación para mí por lo menos que soy funcionario de Corpobra Baja hace 11 años me preocupa mucho mucho lo que puede pasar ahorita en el posconflicto con algunas áreas que estaban quietecitas y que no las había tocado nadie precisamente por esa por esa desventaja del posconflicto para algunas cosas del conflicto para algunas cosas pero es una ventaja lastimosamente para la flora silvestre y para la flora silvestre ahora que ya esas áreas quedan descubiertas que quedan tranquilas alguien tiene que ponerse las filas alguien tiene que enseñarle al mundo a lo que hay aquí antes de que lo acabe y alguien tiene que convertirse en un apoyo para la corporación porque la corporación sola no va a ser capaz por las mismas características de cómo funciona la cosa no va a ser capaz entonces estamos generando investigación también estamos generando entonces educación ambiental en ese orden de ideas sabemos que hay luego entonces primero sabemos que hay luego empezamos a hacer el tema de aviturismo la educación ambiental porque la gente allá y yo creo que eso pasa casi en todo el país aquí en la ciudad es un poquito mejor la cosa pero estamos muy mal educados ambientalmente ni siquiera conocemos que hay y ya lo estamos acabando porque cuando uno no conoce una cosa no le interesa y como no le interesa pues no la va a conservar pues no la quiere y no la va a conservar entonces generando mucha educación ambiental incluso en las mismas instituciones del Estado porque a veces ni siquiera ellos conocen lo que hay y si no que lo diga Víctor por ejemplo y que lo diga alguno que hagan aquí de Corantioquia cuánto ha tocado pelear a los de fauna para poderse acomodar en que es una un componente importante de la biodiversidad que requiere atención que requiere recursos que requiere presupuesto que nosotros pretendemos también hacer educación incluso al interior de las instituciones entonces en la investigación la educación ambiental va de la mano con la conservación lo que pretendemos en adelante es adquirir unos previos que están siendo en este momento presionados que son muy importantes y que pretendemos que se puedan adquirir y dejar para conservación tercera porque son previos que tienen ejemplares muy interesantes incluso cosas que sabemos que hay por descubrir ahí también entonces vamos a hacer frente a ese tema productos derivados de la biodiversidad ya tenemos un banco de imágenes muy interesantes pretendemos sacar del país una cantidad de fotos de esas para promocionar el aviturismo afuera en Europa y en Estados Unidos y pues para también generar recursos para lo que queremos vamos a o ya generamos nuestra propia marca que va a ser un lavavir y pronto van a escuchar las camisetas de las gorras de toda la carreta porque con eso entonces nos vamos a apoyar para todos estos proyectos que vamos a desarrollar y todo el tema del momento del desarrollo comunitario porque sabemos que solos no somos capaces solos las corporaciones no han sido capaces los pajares no han sido capaces pero si empezamos a vincular a las comunidades en el cuento ellos aprenden a valorar lo que hay ahí aprenden a reconocer el valor de un pájaro que a veces puede estar mucho más alto que una vaca como lo que hace por ejemplo Puestarrita en este momento que tiene toda su gente vaciada hacia el turismo ambiental hacia la parte ambiental y valoran mucho los recursos eso es lo que pretende Urabá Virgen y lo que pretendemos nosotros como el pueblo el tema de conservación por ejemplo de ese ráquino américo Rodrigo y Diego que están acá se acuerdan de la caña en la que nos bañamos cuando estuvimos en un pata ya cuando venimos bajando la frontera agrícola va más arriba de la caña cuando nosotros estuvimos hace dos años había bosque había un bosquecito secundario ya ese bosque está quemado ya ese bosque va la frontera agrícola va subiendo ya va subiendo hacia la serranía y si nosotros nos llegamos y no le vendemos con estas ideas que son novedosas y que son muy nuevas allá porque nadie cuando lo ve a uno bueno nadie no ya hay mucha gente que sí está muy bien en este cuento pero hay mucha gente todavía que falta y que lo ven a uno y dicen no es que quiero bajar un pájaro más que a ver lo viene a llevárselo con qué lo va a coger a quién se lo va a vender esa es como la idea que tienen eso es lo que hay en la idiosincrasia de muchas personas porque vienen arraigados a esas costumbres de tener el loro en la casa de tener el tópico gordo que el pajito encerrado no está la idea que simplemente hay gente que le gusta ver porque le gusta hacer una buena fotografía pero simplemente le gusta ver un pájaro ellos no tienen todavía eso y es cambiar un poquito esa cultura y esa visión que tiene la gente de su propio territorio porque son los patios de las casas nos ha pasado mucho que yo voy y hago una foto en el patio de una casa por ejemplo y les la muestro al dueño de la casa y mira eso acabo de pasar aquí por el patio de su casa pero no yo nunca la he visto ahí he estado siempre hay un caso muy particular con esta señorita con esta señorita la europea parecido por muchos por muchos clientes en este caso por muchos de los pajareros apareció un libando en un zapote en el patio de una casa en una bereja y todos los días llegaban las tardes 5, 5 y media de la tarde llegaban 5 o 6 de estos de estos de estos de estos alopéndidos alivar ahí y los estuvimos viendo por el espacio de un mes más o menos 15 o 20 días libando en esa zona y nadie de las personas que estaban ahí se habían dado cuenta que el animal tenía esos cachetes azules tan notorios el pico negro con esta punta roja ellos todos lo veían igual los veían como unos mochiveros oropéndicas y todos iguales y habían llegaban 3 especies muy distintas tantos diferentes la gente como no tiene metido todo este cuento de la viturismo como lo tienen en otras zonas del país y eso es lo que nosotros queremos llevar a Urabá lo que queremos queremos que en la zona de Urabá se vuelva algo como eso que cuando se le hablen de X la gente sepa cuáles son porque cuando en Boca se la trata nadie sabía que era el buco nadie sabía que era esa vaina y cuando llegó todo este tema del turismo llegamos nosotros con el proyecto comunitario llegó Diego con sus visitantes empezó a llegar más gente y más visitantes ahora todo el mundo habla del buco vienen a ver el buco cuando se bajan en Boca se vienen a ver el buco ven un extraño usted viene a ver el buco y lo llevo y apareció allí allí entonces ya la gente está metida como en ese cuento y eso es lo que queremos para toda la zona generar porque tienen un buen buen potencial bueno hacia donde vamos queremos entonces comentar el abierto y pues a través de eso es un aporte significativo a la conservación la recuperación y el uso sostenible de la biodiversidad regional tenemos también pues un posicionamiento como un negocio verde y una empresa que sea dinamizadora de actividades en zonas de post conflicto esos señoritos que ven aquí me disculpan que no les pedí permiso les despido ahorita por aquí está Víctor Quiroz por aquí está Jessica Jairo que es el mechuvito que está aquí atrás y el de adelante es aquí el señor que tenemos esta fue la fotografía que hicimos en Mucatá un viaje muy chévere muy bacano donde encontramos un montón de especies muy buenas en un sitio que considero que es uno de los más importantes para el aviturismo en la zona de Urbaba y este por ejemplo esta imagen de abajo es uno de los bosques un relíquio de bosques que tenemos en la fija que estamos conservando para el disfrute de todos ustedes bueno frente al tema de posicionamiento como negocio verde les tocó el año pasado una propuesta del ministerio del ambiente para la identificación de algunos negocios verdes de Urbaba de Carambola pues ya uno de los muchachos que estaba manejando el tema negocio verde tenía el facebook de nosotros y le gustaba el cuento y nos preguntó que hacíamos nos sentábamos poniendo un ratito y nos dijeron que es un negocio verde venga metámoslo aquí nos metimos ahí y eso fue lo que nos dio también el empuje para empezar Urbaba Birkin porque el ministerio corporaba y otras entidades nos apoyaban les hicimos entender a mucha gente que nosotros podíamos aprovechar la biodiversidad ni siquiera tocarla para que entendieran lo bacano que era poder pajarear y poder generar recursos del pajareo sin tocar siquiera los pajaron antes llevando la oportunidad de que muchas personas los conozcan y puedan aportar a esa concentración entonces incluso pues nos dieron un reconocimiento ya pues en un cartón que reconocen a Urbaba Birkin como negocio verde y eso nos dio muchos ánimos para echar para adelante bueno tenemos entonces unos destinos que los consideramos como destinos de paz en este momento por lo que significa que ya se haya terminado el conflicto en Urbaba sabemos pues que siguen habiendo grupos en todas partes del país no solamente en Urbaba sino en todas partes del país pero son grupos que en este momento ya no operan diferente están en otro puerto no le meten con la gente ni siquiera se ven a ver porque no le interesa que los vean entonces en este momento por ejemplo nosotros le podemos decir a cualquiera vamos para la finta y yo le garantizo que a la finta va y viene pasa bueno disfruta y ni queda de nada porque no hay nada ya en este momento esas personas están concentradas en otras áreas donde mueven sus cosas pero que nada que ver con el conflicto anterior donde había familias que lo llevaron a pasear sin que eso fuera tan bueno aunque yo creo que más de uno bajaría no le quiero recordar bueno entonces tenemos la serranía de Avive la reserva de la almohada que es entonces la finca donde tenemos algunas especies muy importantes y yo creo que Mario va a hablar ahorita de eso le voy a dar el privilegio tenemos el mutatá tenemos el guineo y la pancha que son unas veredas ahí pegaditas del pueblo en apartado que por ejemplo en el guineo tenemos para ustedes con mucha facilidad el mambo en Momotula tiene un pajarito bastante apreciado en la pancha donde vimos por ejemplo la oropéndola negra que ojalá tuviéramos un zapote que floreciera toda la niña pero ya tenemos por lo menos el dato de cuando florece y entonces cuando lo podemos ir a ver tenemos Zulenapa que es el bosque urbano más grande del mundo cercano a 5 minutos a pie 2 kilómetros hasta el bosque desde el careta tenemos el complejo de luminarias del río lo hemos ubicado en especie bien interesantes con cosas por descubrir creemos que el buco puede estar ahí también no sé Diego que opine que conoce la región creemos que el buco puede estar extendido hasta ahí tenemos que ir a buscarlo porque no hemos hecho un trabajo pero tiene una cantidad de cosas interesantes tenemos tenemos la boca del atrato pues que ese ya está vivo tenemos unos futuros sitios por ejemplo Sáez a Córdoba que es un lugar en el que se accede el carro hasta el punto ahí encontramos el Braquilalba Salmoni que de casualidad pues estos días me fui a montar en bicicleta antes del accidente y cuando llegué allá había un pajarito todo raro yo creo que esta corredilla para lo mal y me dijo no lo confundiste contalo y le dije no con toda casualidad es un ratificado y entonces que hacemos no vamos a buscarlo entonces un día en el accidente la búsqueda se demora un poquito pero el domingo nos fuimos para allá y pudimos confirmar que efectivamente habían tres individuos allá y que se vivían pues a la orilla del río tenemos el chocó que todos los muchachos que trabajan con eso nos lo están planteando Diego es uno Luis Uruguay es otro hay un poco de muchachos que nos han ido ahí filas con el chocó filas con con tacarcuna filas con el parte cativo la intención entonces es empezar a fortalecer ahí esas áreas tenemos Necoclí Filocuchillo Davila y Frontillo Filocuchillo ya le habíamos hecho una exploración previa por ejemplo le habíamos las enleñeras espectáviles que es un pajarito bastante interesante mientras que ahorita es más aquí tenemos a Felipe Vargas un compañero en Cologo también que anda paja y anda descubriendo cositas buenas como el que descubrimos estos días y que reconfirmamos nosotros después entonces tenemos unas áreas muy interesantes por descubrir porque más adelante lo que le vamos a plantear a todos ustedes y a los extranjeros es una pajaridad desde Medellín Pava llenando los sitios estratégicos y terminando en Muraba eso pues hasta ahorita son los sitios que tenemos para ustedes desde el punto de vista por litológico podemos saber aquí tenemos muchas especies que son de la zona en transición como entre el clima húmedo y algo seco y la zona como el Córdoba de la zona Caribe Montatá netamente Chocuano pero tiene una particularidad también hay muchos pajaritos andinos esto de por ejemplo Amperier de Ciud está en esa zona hay algunas sangaritas de zonas un poquito más altas y Neolapancha es una zona muy caribeña al igual que Tulenapo esto es como los biomedales del río León y Suriquí para aves acuáticas son ideales lo mismo que Bocas de la Prata esta zona es una zona del lado Córdoba más o menos a 2300 y 2300 metros es una zona muy seca lastimosamente ya no tiene casi puerto de bosque entonces es una zona muy fragmentada pero todavía tiene relictos donde se pueden encontrar en una esfera bastante interesante después se chocó obviamente la zona del lado Panameño parte de los activos estamos en conversaciones con ellos para tratar de hacer como una exploración inicial y conocer cómo es la zona cuál es la logística en los puntos para poder ofrecer un destino como esos que es muy importante para el tema del turismo y fauna en general Necoclipo por ejemplo tiene unas especies muy importantes aquí tenemos que hacer sinergia hay una empresa una operadora de turismo que se llama Ecovuellas y están también tratando de nos llamar bueno unas alianzas que consideramos que es muy importante para el objetivo principal que tenemos nosotros que es que las zonas doradas son buenas para ir a ver a los para ir a ver a los pero cuchillos les cuento es un una cosa rara porque está en una planicie en toda la planicie caribeña y es un filo que se levanta hasta los creo que 500 metros más o menos y está solo en una planicie impresionante una cuchilla un filo desde el punto de vista geográfico bastante rara que puede tener unas especies de plantas interesantes pero en mi el carador es una especie de isla en una materia de pastos de pastos y una entonces es una que debe tener pajaritos bacán y pues obviamente la zona de Dava y Frontino que ya es un zona un poquito más alta descubren parques de zonas de Chocó Montano y también de la zona más andina entonces esa es como la idea que hemos propuesto obviamente van a haber más sitios van a haber muchas más más especies porque estamos en exploración en este momento tratando de identificar unas que son muy importantes con pocos registros que son raras que son especies que son muy difíciles de ver y bueno pasamos a una cosa muy importante esos son los sitios vamos a ver un desglose de los sitios que ya tenemos actualmente y tenemos lo que podemos encontrar en los zonas resulta que nosotros tenemos una finca familiar bueno mi papá tiene la finca que no tengo nada porque eso es de él él es quien la administra y resulta que había un patecito de bosque cuando nosotros un patecito muy particular cuando descubrimos esto que fue un pollo de una de arpía nos quedamos con la boca abierta donde como cuando no teníamos todo pues no sabíamos no habíamos como dimensionado el asunto hasta el momento y todo el mundo pensó que era que había bosque todo y que se puede imaginar unas matrices de bosquecitos muy pequeñitos muy chiquitos y que están aislados incluso sin conexión entre ellos entonces sobreviven algunos malitos como este tenemos serenidad expectable también un pajarito muy chocuardo porque está tirado muy a ese muy al lado cordobés porque la finca queda en los límites con cordobés de la serranía viven y estos dos que son un par de pajaritos muy chéveres muy importantes esto es Viridian Damien me lo da en mis agua marina es un pajarito que me lo encontré yo una vez que estaba montado en el caballo y yo rompo a la corraleja y me da mi corbera en un arbolito que tenía un estaban llegando muchos pájaros yo era inquieta tenía la cámara en la mano estaba haciendo otra cosa cuando yo fui yo vi a un pájaro muy azul y dije ¿esto qué es? yo nunca lo había visto perdón yo nunca lo había visto este me salió ¿qué tenés? no por lo de esto ¿esto qué es? sí, ¿esto qué es? yo dije no, nunca lo había visto pero de una vez me fui y dije es una cosa muy interesante me vi al libro donde tiene un rango de los sentidos no tenía ni idea que el pájaro es bastante difícil de ver solamente el pájaro es en Panamá donde se podía ver y como es una pandanita entonces el pájaro es muy alto pero usted queda en la pinta yo me lo puedo encontrar entonces yo quédate a chame pues hay una foto que queda a nivel porque llegan a comer llegan a comer de un surrumbo llegan a comer de un quiebra patas y otros agulitos más que no se identificaban y eso es sumamente fácil de ver el animalito en ciertas épocas no en todo por ejemplo para esta época hace unos 10-15 días estaba desaparecido totalmente pero ya para esta época va a tener muchas frutas ese surrumbo que es este arbolito que vemos ahí y llegan por cantidad llegan 7-8 esos son muertos y es una cosa muy espectacular realmente realmente y pues obviamente cuando pusimos la foto el primero que le compartí de la fotografía me acuerdo fue a Diego ah pues a Juan David y Juan David se lo mandó a Diego y Diego wow me dijo esto es una cosa chévere entonces empezamos y resulta que también en un momento el encuentro con este bicho también fue muy chévere porque yo no tenía ni idea que era tampoco lo confundí con otra cosa porque simplemente la vi fugazmente y puse un video de 12 o de 3 segundos y también pues la guau leí entonces dije no es bacano que ir a continuar viendo a ver donde se mueve ya tenemos identificado el sitio y es en un sendero de 100 metros y he encontrado hasta 4 individuos de esta especie de que es una especie bastante difícil de observar entonces hemos encontrado hasta 4 individuos con las hormigas estamos tratando por ejemplo de incentivarlo con cositas cada vez que hablas entonces con un saludo de lombricitas de no estresarlo mucho con el tema de playback porque sabemos que eso en algún momento genera un desinterés del padre y es un tema que se pasa a perder mi tiempo porque son sumamente pues inteligentes y ese tipo de actividades que de pronto se vuelven muy invasivas entonces lo que hacen es espantarlos y se nos va a haber dicho aparte de eso también tenemos hemos descubierto bueno hay un un tema muy importante con ese que ya vieron les voy a hablar más adelante encontramos un nido de ese animalito que se supone que no había registrado sino uno por allá como en Costa Rica y no tenía huevito sin que ya tenía un ya tenía pues velito y pues obviamente también es una de las especies muy importantes de un nido todo el mundo sueña con ver esto es la guilalpía en algún momento esto es todo padre es una de las especies enigmáticas para mucha gente incluso la gente no es padre aquí es un animalito porque es enorme porque parece un avión porque es muy poderosa porque tiene unas garras enormes es grandísima entonces es una especie muy importante cuando el nido estaba ahí cuando yo iba cada fin de semana y me encontraba los dos adultos alimentando el pollo llevándole perezosos haciendo desde aquello y en el festival de la vida y me enteraron y me escribí y dame yo quiero vivir yo quiero compartir no se podía ¿por qué? porque todavía había esa presencia de grupos y era una presencia fuerte yo sinceramente no tenía mucho salió un poquito del tema mucha fe en este tema de post-conflict pero realmente se están viendo los resultados al menos en ese sentido en la ocupación de esos sitios en los que estaban muy arraigados en los negocios y siempre iban a encontrar uno o dos de esos tipos que cuando uno se metía porque conocían y sabían vos estabas ahí que había estado no me atrevía no nos atrevíamos a llevar a una persona de afuera pues por todas las implicaciones que ellos tienen porque lo considerábamos una responsabilidad pero ahora yo les puedo decir con mucha tranquilidad yo que soy el más escéptico el más como aterrizado al menos impulsivo les puedo decir vamos que no hay ningún inconveniente que se puede ir se puede visitar ese sitio es un sitio espectacular muy chévere eso sí es un sitio donde tiene que llegar a caballo son 6 kilómetros a caballo el filo para subir donde están estos este animalito es un filo bastante bravo tiene una pendiente más o menos de 40 menos 40 grados eso es un kilómetro pero es así es una cosa sumamente complicada pero es una experiencia muy chévere es un sitio muy bonito bueno estamos no sé si alcanzaron a ver si hay una una ventanita que dice el tiempo eso es más o menos el tiempo que tenemos estimado para poder ir a los ciclos para poder ver alguna cosita pues a la vista hay que ir si quedan dos días si no no hay posibilidad en el mundo acá estamos hablando de dos a tres días tenemos especies muy chéveres como por ejemplo la pava del rodó la pava del rodó la pava de chupana especies por ejemplo de mariposas de alas de cristal que nada que ver con los pájaros pero que son muy interesantes para muchas personas serpientes morretiles muy muy chéveres hay un culeriano es una pajarera en el día y en la noche es una panería es de lo más bacano que hay en serie es en serie tenemos especies por ejemplo vos te podés encontrar en un recorrido de no sé unos 500 metros allá en mi papá en un espacio no sé de una hora 6 de 6 a 7 especies es una cosa impresionante la diversidad y concentrada en esa zona es muy 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 impresionante bueno encontramos especies entonces por ejemplo como el como el pinamuti son estos días de carambola me lo encontré estábamos pagareando me adelanté un poquito y sentí como una cosa que se tornaba por allá un ruidito alcanzar una cosa negra que no había ni que era le metí la cámara le tomé una fotito un borroncito y se nota que era un pinturelo berlé que se escucha bastante pero que se ve muy poquito hay una cantidad de especies también como el pájaro por ejemplo sombrilla que también es una especie interesante que no hemos encontrado el lec lo estamos buscando porque cuando encontramos el lec ya es otro pero se ha visto varias veces en la misma parte ese papito todavía no lo hizo pero no lo he visto tenemos la pipra mentalis por ejemplo que hace poquito montamos un video de como se ponen cuando ven una hembra pues yo creo que más de un momento se ven con un máximo Diego ah entonces quería contar sobre el tema de la de la que la artía que por ejemplo pues el día que la encontramos lo primero que hicimos cuando vamos a vender a tele nos llamaba a Diego oye Diego o pasó esto y este es porque a Diego lo vemos como pues yo lo veo como uno de los parceros de nosotros que sabe mucho de esos pájaros y como ya aquí le fue andando por todas partes y uno dice usted tiene que saber pero lo llamamos y nos dijo parque usted en el video que puede estar en tal parte más o menos así así le mandé unas fotos porque yo había visto una espalizarra ahí está en un árbol gigante le mandé la foto y me dijo parque póngale la firma que contaba que ya se ve y se le dijo entonces la volvimos a los ocho días y ese efectivamente era el nido de la herpía ya el pollo desafortunadamente cuando lo vimos bueno afortunadamente para él pero desafortunadamente para nosotros estaba muy grande y a los niños se perdieron se perdieron pues creo yo y es una hipótesis que está por confirmar era que estaban alejando el pollo y el nido para volver a sacar en la misma parte porque ya lo volvimos a ver otra vez la pareja de adultos y ya el pollo por ningún lado entonces Mutata es un lugar muy muy chévere donde otra vez tangarita es muy chévere es como la tangar Ayohan por ejemplo de Mielerito de Illa ya nos hemos encontrado nosotros en Correcaminos que es una especie bien interesante que no hemos podido volver a ver la vimos una vez y no la hemos de otra vez pero que ya la vemos que está allá entonces es un lugar al que usted va y va a querer volver es un lugar que hay que adecuar en las condiciones no es de nosotros es de una señora que tiene ya casi 80 años y que lo quiere conservar que no quiere que eso se trupe que estamos en proceso de negociación con ella para comprar esa área para dejarlo entonces como conservación esa sería la primera la primera reserva de hecho yo la caractericé con un grupo de personas que trabajamos en un proyecto de Corcurabal en 2009 la caracterizamos porque la idea de declararla como reserva en que participó en el proyecto o sea que ya tiene un trabajo avanzado es un lugar al que ustedes tienen que ir algún día y al que con toda seguridad van a querer volver ya Diego y Rodrigo por ejemplo han ido Víctor más de uno ha ido y le han quedado con Sandy City porque es muy chévere y es la zona por la que todo el mundo se raja los tubos y aparentaba lo que sabemos cuando pasaba por carretera porque es una zona donde había mucha presencia en grupos armados donde pues hace no sé 10, 12 años se hacían las famosas pescas milagrosas donde había el retén de los unos más abajo el retén de los otros pero eso ya no está ya no hay nada de eso esa zona de la abuela de la abuela Leonor hace 15 años que no se registra un grupo o una persona que pertenezca a un grupo armado en esa zona entonces es una zona que tiene muy buena proyección por el tema de seguridad en ese sentido este es otro de los puntos vinieron a la pancha es un día más que suficiente para eso para ir a ver a este señorito relativamente fácil en un parquecito de bosque estamos en conversación con la dueña porque hemos notado que también la frontera agrícola ha ido avanzando en ese sentido tratando de decirle a la señora tenemos esta propuesta trabajamos juntos le damos algo en conjunto para que se concierne que se concierne algo de ese hábitat del bichito para poder observar y esa es una de las otras especies que se pueden observar en esa zona bueno tenemos también entonces tulenapa que ese es el pajareadero por excelencia de todo el que ahora va porque está certifica porque es el lugar donde hacen los trabajos de campo de los sacos de la Universidad de Antioquia y de la Nacional de Biología es un lugar en el que encontramos cositas interesantes por ejemplo como el coxis un albergue como la marcha y cuevarco y otras especies pues que son interesantes y que ahí se pueden ver con facilidad es un lugar que uno va tranquilamente en la mañana hasta el mediodía sale de ahí almuerzo y vuelve por rato y encuentra muchas cosas interesantes y por la noche puede meterse por ejemplo a buscar bus y va a encontrar el cicado en el dominante que no cree si es interesante y que le contesta o no puede o aparece así es un lugar interesante también para verranas y cositas por la noche porque creo también que hay que ir promocionando no solamente el tema de edades sino otras cosas porque si vamos a conservar tenemos que conocer lo que hay para poder cuidar esto es el complejo humedales de Río León Zuliqui es una zona que realmente tiene conservado ciertas características naturales lamentablemente el costado que está más cercano a la a la frontera agrícola está totalmente acabado que es la margen derecha de ese río está siembrada en banano hay cultivos de cualquier tipo hay ganadería hay pretensiones portuarios hay un montón de procesos ahí que son muy perjudiciales para la de fauna pero todavía conserva algunas especies esta que es una especie insignia de la zona caribe que es la chava chavarría el famoso chavarrío chavarría como le llaman allá este pupito que es algo difícil de ver y tenemos un sitio donde hay una buena probabilidad de encontrarlo y algunas aves acuáticas algunos Juan Viejo Gallinazo el catartes borrubián y las gualajas de amarilla y es una zona de tránsito de muchas especies migratorias pitimia misosipiens catartes ahora es por cantidades de unos ríos impresionantes cuando están haciendo la migración ni sea de ida o de vuelta es un sitio bastante importante por esta zona por todo este río esto que alcanzan a ver atrás es una de las barcasas en la que embarcan el banano toda la fruta de exportación todo el banano el plátano y todos esos productos del banano que se siembran en la zona ahora salen por aquí salen por este río es un río realmente muy importante desde el punto de vista económico pero que también estamos vendiendo en la vida de sus empresas y también hay una riqueza natural que debemos conservar y a las comunidades que están asentadas en esa zona también estamos tratando de llevarles esa idea y que ellos realmente vean un potencial importante en el tema de aves y de la conservación como tal bueno tenemos también entonces abocas del atrato con una especie también muy parecida a las anteriores tenemos ahí el buco de normal que es una especie pues como endémica además tenemos un área que es de comunidad del negro entonces podemos ahí incluso pues apreciar todo el tema de la cultura de los consejos comunitarios la gente de ahí ya está capacitada en el comunismo y en atención al cliente entonces vamos a pasar ahí además pues otras aves la AXA y otras cositas importantes para ver ahí el sitio es realmente agradable también se hace en un día es un sitio al que se accede por turbo más o menos a 20 minutos en la ancha del turbo es un lugar bastante interesante y mágico hace poquito pasó pasaron unos todos allá porque había un jaguar atacando a la gente hubo tres muertos asociados a un jaguar se hizo un trabajo bien interesante con la fundación Pantera se montaron unas trampas cámaras se identificaron tres individuos diferentes hicieron un trabajo allá como de sensibilización con la gente cazaron uno de los jaguares y afortunadamente después ya no ha vuelto a pasar nada porque lo más seguro es que no haya sido que haya comido la gente pero en ese lugar es bien interesante y vale la pena también visitar esas son algunas algunas de las especies que también pueden observarse allá más a madurado tenemos realmente una cantidad de especies muy chéveres para ver Dr. Rodrigo tiene una foto muy buena de esta por la humana en chica ya no estoy mal en este día así que es muy chévere más más especies este por ejemplo es un registro importante es un vancia melanoclamis un endémico que estaba pues como restituido con todas zonas más andinas y tenemos un par de registros de de esta especie ah claro Mario y recordar esto es por ejemplo que el pájaro son brillas es una ampliación de rango de distribución bastante grande ahora no es un perro si ya no este es un nido por ejemplo Mario en cuanto este nido de la nula bueno ya había mencionado con alguien algo de esto y es que no solo estamos en tema de vitrinos y también en tema de investigación de los potenciales para investigación nos han llamado mucho de algunas universidades para ir a los sitios para establecer contactos y poder ir a hacer investigación que también lo consideramos muy importante para la zona esta zona es una zona que está muy inexplorada en estos temas nosotros simplemente estamos haciendo inventarios buscando especies pero la ecuatoría de estas especies está quedando de pronto sin documentar muchas muchísimas cosas importantes interesantes allá este es un encuentro que tuve el año pasado trabajando para la fundación selva estábamos haciendo un trabajo de inventario de migratorias y pues yo iba haciendo mi inventario normalmente otro vi que voló una cosa negra muy escura esto que es cuando yo me veo y te voy a mirarlo a detallarlo y tenía una corba que yo esto es un cefalor trescuendo liger ese si lo tenía ese si sabía que ya había aparecido un poquito más en temas de los y me voy al mapa y empiezo a averiguar una impresión interesante del rango de distribución y pues ya volvió la posibilidad de que muchas otras personas lo fueran a buscar en sitios muy similares a este por ejemplo y justo aquí hablando de eso donde está Felipe se me fue a hablar de esta aquel caballero allá me dice que lo vio en 2007 en una zona todavía más al norte unos no sé 20 30 kilómetros más al norte más arriba de una zona que se llamaba Porroso ¿cierto? un poquito más arriba de Porroso entonces este gracias a mí que lo mandaba a pasear por allá este pajarito tiene un rango de distribución muchísimo más amplio del que aparece en la literatura del que aparece y de los raíces que lo tienen porque es muchísimo más amplio de unos 400 o 500 kilómetros más al norte de lo que aparecía en los libros y de lo que aparecía que es como en los estudios que se han hecho los retamos de distribución entonces la zona es muy importante también para eso todo lo que quiere hacer investigación de una zona está abriendo las puertas y hay muchísimas cosas por hacer en la zona tiene un potencial para la investigación muy importante bueno este es un nido de los pesos vives es una una gran área también que lo encontramos esta semana bajareando por allá con con mi subeña y un cliente de él es un nido también que está interesante para describir porque no lo tenían revisado sino en Costa Rica de hecho ya nos mandaron una solicitud pues para hacer una publicación en conjunto entonces bien ustedes que hay una cantidad de cosas chéves por ver allá y por trabajar allá y por responder allá allá tenemos una ventaja también grande es que tenemos la universidad con el grupo de ecología de zonas costeras y hay un poco de muchachos que mantienen preguntando qué hacer de tesis cuando uno estaba empezando a hacer la tesis uno no encuentra que hacer todo es muy difícil todo es más complicado porque la tesis es más difícil y cuando ya sabe y hace eso encuentra que hay un poco de cosas para hacer entonces hemos estado también orientando cositas a lo mejor ha sido muy difícil suponemos ya pues asesorado a la tesis de grado y la idea es como ir promocionando entonces esa investigación para que los muchachos también puedan ir aprendiendo porque por ahora va a ser tan grande muchachos que vamos a necesitar mucha gente para trabajar vamos a necesitar educar a los pelados que tienen ganas de empezar a trabajar no pues es eso es que estamos enamorados de esta cuenta es que como ustedes también hacemos pues les recito por ir así por conocer cositas y eso ha permitido pues que mucha satisfacción ustedes ya saben por ejemplo aquí hay los pajareros de los que mejor dicho de los del hashtag pajareros es una chinga que es lo mejor que nos ha podido pasar en las vidas de nosotros y es empezar a encontrar ese poco de cosas bonitas que hay ahí que siempre estuvieron ahí pero que nosotros no conocían y que cuando empezamos a conocer entonces cada día nos vamos a volviendo más rigurosos más juiciosos a la hora de identificación de las especies entonces ya tenemos los amigos que saben de ese pájaro me pasa esto y esto mira qué puede ser mandame la foto mandame la foto mandame y eso y es como una comunidad de científicos que sin ser tan científicos a veces porque no escribimos tanto hemos aprendido cositas y yo creo puesto que hay entre ustedes gente que sabe mucho de pájaro porque se ha dedicado a eso porque es una una pasión y es una pasión que cada día crece más y cada día es como como con ganas de llegar más lejos de ver más cosas de aprender más Mario bueno pues es realmente como lo dice mi hermano es una cosa muy chévere resulta que yo me empecé a acrolar con esto pues con mi trabajo de grado y ahora tengo un montón de gente que nos hemos vuelto muy amigos gente que nos invita a muchos sitios lastimosamente no tenemos el tiempo suficiente para ir a todos pero es que es una humanidad bastante interesante bastante chévere y en torno a salir a ver un pajarito especial se ponen un grupo muy bacán un grupo de amigos muy humildes y se hacen unas cosas muy muy interesantes queremos que todo eso que ustedes hacen aquí en Medellín en la Romera en todos los sitios que por aquí cierta que se van a ir a Manizales también lo hagan en nuestra zona que ese parche de amigos que tienen que esas personas juiciosas que hacen investigación que lo han hecho en otros sitios también lo hagan en nuestra zona queremos que ustedes visiten la zona queremos que ustedes se enamoren de la zona de Urabá que vayan cada vez que puedan que la conozcan que conozcan todos los pajaritos no solo los pájaros sino la gente que tenemos allá la cultura que tenemos allá que es muy diferente a la de ustedes es una cultura muy distinta que esperemos que conozcan y que se enamoren también de eso bueno muchas gracias si tienen preguntas si quieren ir cualquier cosa de eso nos parecen en este momento no tenemos nosotros como tal como lado verde no estamos allá pero tengo un par de contactos de personas que están trabajando en esa zona en autoreo por teledetección y ellos hacen conteos por ejemplo de una cuenta marca rubia que ellos cuentan en un día de un millón de rapaces en tránsito y migración es un punto bastante interesante y cuando hablamos del tema cuando les mostramos los destinos de paz y los futuros esa parte chocona también es muy interesante la queremos en algún momento lograr y poder tener personas y llevar gente a esas zonas con el tema de destinos de paz cuáles son las opciones y cuál es el sentimiento de ustedes de enrolar reinsertados y personas que dejen las armas a este cuento de la paria en una zona que más ha subido la violencia en el país es una propuesta bastante interesante ¿por qué? porque son personas que por ejemplo yo me sueño con hacer algo y es una travesía por toda esa zona de la serranía que vive por todo el Paranillo que es una zona que está inexplorada y las personas ideales para eso serían personas con lámxias personas que realmente y obviamente pues sería como la tarea de nosotros como ciudadanos el granito de arena que aportaríamos a ese proceso de paz que finalmente no lo construye el gobierno con ellos sino que lo tenemos que construir entre todos que es una cosa que tenemos que construir entre todos en el que todos nos tenemos que meter dentro de ese paseo esto aquí en este momento por ejemplo eso no puede suceder porque ellos están metidos en una zona están concentrados en una zona están haciendo un proceso pero obviamente sabemos que en algún momento van a retornar nuevamente de la zona donde no lo estaban porque mucha gente tiene su familia allá muchos no son de otra zona sino de la misma vereda donde operaban donde hacían sus actividades son de esa misma vereda y eventualmente no van a volver y es una propuesta bastante interesante de hecho hoy he estado hablando con una persona que trabaja con todo el tema de comercio internacional y otros internacionales me decía el futuro debe solamente a poblaciones especiales en algún estado de vulnerabilidad y también este tipo de personas que obviamente nosotros como sociedad debemos abrir la puerta porque si no el proceso no si los marginamos si los rechazamos totalmente el proceso creo que no funcionaría muy bien por mis comentarios muchos han escuchado mis comentarios en Facebook no son muy buenos realmente en torno a ese tema del proceso pero soy muy abierto a las cosas nuevas y en algún momento debiendo la oportunidad tenía una fuerza interesante desde lo que nosotros queremos hacer y desde lo que nosotros pretendemos para la zona de trabajo yo estaba ajustado yo estaba ajustado con lo que se me ha traído ahorita pero realmente le estamos teniendo estos conflictos realmente estamos viendo el cambio realmente estamos muy tranquilos llevando a la gente allá yo pues ahorita lo dije me he chupado disimulado yo he sido más relajado yo he sido más relajado yo he sido más relajado los que meten que pase lo que pase a lo mejor si es un juicio eso puede decir en este momento con toda seguridad el que quiera ir vaya tranquilo que le garantizamos que va y vuelve tranquilo y que va a encontrar muchas cosas lo que decía Palomario ahorita tuvimos una reunión ya te la palabra Rodrigo tuvimos una reunión con una persona muy interesante que conoce mucho a nivel internacional y nos proponía inicialmente que montáramos como el tema de los guías o el tema de las personas que nos van a hacer toda esa logística para tener la gente que fueran personas vulnerables en este caso mujeres porque la intención es sacar este proyecto de aquí este proyecto no es favor solamente solamente es para sacar a nivel internacional y es para buscar recursos a nivel internacional que aporten al posconflicto que aporten las mujeres cabezas de familia personal en el estado de vulnerabilidad y que aporten a la conservación de la región aquí en el país ya nos quedó muy difícil porque a algunos parece ser que no vamos a proyectar en nuestra tierra claro que ella nos garantizó algunas cosas entre ellas hablar con personas de Bogotá para empezar a presionar algunas cosas que se tienen que presionar porque estos bosques que les acabamos de mostrar los están acabando por ejemplo en Bogotá en este momento tiene problemas muy graves de minería muy graves lugares hasta con 14 retos haciendo hueco lugares con muchas vías de acceso entre el bosque para meter esos retos lugares en los que habían águilas por ejemplo como la esquiva de tus tiranos que ya está en ese momento sin bosques lugares como el que Rodrigo y Diego y Víctor conocieron que ya están dejo restados porque ya es para la frontera de la madera entonces nosotros necesitamos empezar a hacer una gestión fuerte para que esos bosques se mantengan primero porque es la razón de ser de la empresa y la razón de ser de los pajareros es que hayan bosques para que hayan pajar aunque a veces puede ir a lugares destapados y hay muchas cosas pero el bosque es muy interesante empezar a presionar fuertemente a las instituciones gubernamentales encargadas de esto para que apoyen esta iniciativa y empecemos a proteger el bosque de todas maneras les agradecemos a ustedes también mucho que nos apoyen bastante con este tema porque necesitamos conservar Colombia es el país de las aves pero en Colombia también hay una situación de expansión de frontera muy fuerte una situación de destrucción de hábitat muy fuerte una situación de tráfico ilegal de fauna muy fuerte aquí está visto que lo puede certificar y todo ese chip hay que empezarlo a cambiar hay que empezarlo a cambiar es una tarea difícil el tema con los niños va muy bien los niños que vienen ahora van muy encaminados al sistema de la conservación aunque en las breas todavía vemos niños con unas condiciones de ataque a los animales de matar cosas por matar que hay que cambiar vamos cambiando y ya yo aquí veo muchos viejos que cambiaron yo voy a los viejos que cambió porque yo primero era mondanino entonces miren que si se puede que si se puede y que esas iniciativas aparte de que son un negocio que le pueden servir a uno también pueden aportar a lo que queremos que proveer ese ecosistema yo quería saber acerca de la logística de alojamiento porque ustedes dijeron que para ir a la finca de tus padres se necesita al menos dos días porque hace dos años que fuimos pues recuerdo que fue muy húmeda la experiencia ahora cómo está la cosa bueno en la finca está muy bien la ha mejorado ya tenemos unas locaciones medianamente cómodas es decir con una casa con unas habitaciones el baño no es privado pero es un buen baño tenemos muy buenas camas pues las últimas personas que fueron vinieron muy fascinadas diciendo que eran dormidos como un bebé claro que estuvieron muy de buenas y yo vio pero en la finca hay condiciones hay condiciones y las vamos a mejorar en Mutatán todavía no hay condiciones para dormir muy bien en esos estamos esa es la propuesta que nos hacía Olga hoy de empezar a pensar en unas posadas dentro de las casas adecuar por ejemplo una habitación de la casa para recibir la gente eso es a lo que estamos apuntando en este momento básicamente la finca tiene ya las condiciones y Mutatán sería ir a ver lo que vamos a ver dormir en el pueblo y volver al otro lado esas son las condiciones por el camino pues de la parte de abajo hasta que se plantee con la señora de arriba la señora León que vamos a hacer allá porque las condiciones siguen igual bueno no ese tema es muy importante porque pues obviamente la experiencia de ustedes fue algo difícil porque llegamos a un sitio donde realmente no había nada hemos mejorado en esa situación porque hemos hemos tratado de organizar los recorridos de forma que se llegue a un sitio donde se pueda dormir medianamente cómodo en el caso de la Tata por ejemplo y entonces vemos un hotel ahí mismo en la carretera la V2 es un hotel muy básico un hotel con ventilador no tiene nada pero las habitaciones son muy cómodas es como una especie de casa pero hay una casa muy vieja con una casa grande con paredes enormes y las habitaciones son muy muy buenas por ejemplo ya la amanecida en la casa de la Nera León pues desistimos obviamente el acceso y las condiciones son bastante complicadas pero la idea es proponerles hacer un alojamiento en ese punto que lo consideramos muy importante y que tendría pues una buena sería muy buen montar un alojamiento bien interesante es una de las ideas que tenemos también con los otros de empresas que nos han contactado otros personas que quieren como apostarle al tema del aberturismo en la región en la zona de Uruguay ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, muchas gracias No, no cerca de registros nuevos pero de pájaros nuevos ya han visto yo creo que esto no lo había preguntado ¿ya han visto alguna cosa que se hayan quedado como pues esto tiene que ser nuevo esto no está en el libro esto es una vaina nueva nueva, nueva, nueva o no pues digo visto, visto, visto no pero si escuchaba un par de cosas que me han dejado algo inquieto que me han dejado algo inquieto por un par de razones interesantes estamos en par de hacer una exploración más adentro del sitio donde nosotros estuvimos llegar más arriba por ejemplo ese filo que estaba al frente que es una vaina así pero que llega tiene una altitud bastante interesante y parece estar muy al lado hemos estado analizando desde el mapa desde el mapa mirando puntos que de pronto consideramos que pueden tener especies que no hayan estado registradas para la ciencia hasta el momento pero no te puedo decir que sí con toda seguridad porque hay un par de cosas que me han dejado inquieto eso sí que no puedo decir y por ejemplo una de las compromisos que nos pusimos el carnaval y yo es empezar a buscar la figura ficta que tiene que estar allá y que hace más o menos 60 años están volatadas además no se retiró mucho entonces estamos en esas de hacer unas inversiones porque eso fue esta plata y tiempo para empezar a buscar esos animales creemos que los campesinos pueden ser muy buenos aliados a la hora de empezar a preguntar esto porque según estuvimos leyendo lo que es el ciclo porque se deja de espacio es un amenazgo que era el mismo comportamiento de un perito que llegan así por bandaditas a un árbol y quedan aquí con chetecitas que se empiezan a mover pueden salir y volver a animar o sea que encontrando el sitio donde esté es fácil verificar que efectivamente sea ese plan entonces en esa estamos bienvenidos sean los que quieran explorar los que hayan interactivo en una o sea en la platina en la pinta podemos estar hospedando de cuatro a cinco personas cómodas cuatro a cinco personas cómodas porque entre otras cosas pues el pajareo de más de cinco personas ya creen unos otros que no es bueno porque no vas a ver si lo ves los primeros dos o tres y el resto ya no lo van a ver entonces incluso los cubos que estamos organizando son así máximo cinco personas y mínimo pues una persona porque hay clientes que dicen nada yo quiero ir a el duro con las tres hasta ahora pero lo que pretendemos entonces más adelante es poder incluso organizar que sean hasta diez personas para que cada uno corren y ninguno para que sea pues como más efectivo apenas estamos haciendo llevamos dos meses en el mercado ya hemos hecho los primeros seis estudios resulta que la forma está interesante hemos aprendido muchas cositas hemos mejorado muchas cositas y la verdad estamos muy motivados en este momento estamos viendo la información de cosas que se pueden hacer de cosas que vamos a hacer y de cosas que ustedes van a darse cuenta más adelante por aquí estaremos contándoles en su momento muchas cosas que hemos ocurrido el punto central que tenemos en este momento cuando recibimos a la gente que va a visitar mucho de ese municipio de Caracol tenemos el aeropuerto está a diez minutos y luego vamos a tratar de un boleto aquí al aeropuerto de Caracol tenemos media hora ya hay vuelos directos de Bogotá ya hay vuelos directos de Bogotá también la cosa va a mejorar muchísimo porque nosotros estamos empezando con esto y estamos metiéndonos y metiéndonos que para la zona de Olava llegan unos proyectos muy importantes hay tres proyectos portuarios que hay un proyecto de un proyecto vial grande que va a mejorar mucho el tema de los tiempos que se demoran en el trato en Medellín a la zona de Olava y hay un proyecto también de un aeropuerto en Necoquil para esa zona que obviamente eso no va a ser para mañana son demorados hay diez años pero en algún momento vamos a llegar a ese punto y tenemos que estar de pronto preparados desde el punto de vista de la hotelería en Careco hay municipales muy buenos muy buenos que los estamos también estamos trabajando con ellos estamos diciendo vea hay un mercado de personas que vienen aquí a ver algo de cosas entonces mejoramos un poco la infraestructura para que esas personas se sientan lo más cómodos posibles entonces venga mantémosle una foto de palito aquí venga hablemos de su familia que están también trabajando mucho en el canal de turismo de la zona de hecho hemos hecho un par de reuniones con personas que también trabajan aquí hay un mercado muy importante hace dos días lo mencionaba vi 200 turistas y los vi casi que simplemente miren el papel porque no tienen una oferta aquí en la zona en Necoclin que son esos turistas que van y les toca esperar uno o dos días para poder continuar para el sur y para la zona de Capucanales eso nos queda que es muy apetecida por ellos pero que se quedan un día o dos sin hacer absolutamente nada de ahí que no tienen una propuesta tan poco interesante para aprovechar ese tiempo que están ahí entonces también estamos trabajando mucho con la gente que está desarrollando el turismo en la zona que les gusta el tema del turismo que ya tienen iniciativas entonces migrándolas a la vez también los pájaros metan pájaros de ahí metan avestamiento de aves empezamos a generar una infraestructura en torno en torno a esto porque el día de mañana va a ser un punto muy importante porque estamos en la puerta de entrada a todo el país colombiano nos hacen una pregunta en línea a Gustavo Cañas si tienen tarifas ya como para los turistas sí ya nosotros tenemos unas tarifas parecidas nos mandan por correo lo que solicitan y nosotros les enviamos la aportización por el interno entonces por el interno lo que nos interesa es que la gente nos diga primero que quiere para poder saber que le vamos a ofrecer porque por ejemplo puede ser el turista que quiere ver cualquier cosa o quiere ser el turista que quiere ver un pájaro específico y hay un turista que quiere ver solamente y hay un turista que quiere una muy buena foto para el libro como un amigo que tiene unas fotos que me pide así quien es así cual Gaviria cual doctor Gaviria entonces dependiendo como de eso el tiempo que se va a demorar allá entonces depende de eso la aportación y si las tenemos ya otro proyecto que tenemos Diego y tu nombre como es Nelson y Nelson es hacer un convenio con el SENA para empezar a formar guías en materia de eso porque nosotros la verdad sentimos que primero que no vamos a dar abasto y segundo que no nos vamos a dejar ahí toda la vida de guías esto es un proyecto con una visión mucho muy grande entonces la idea es capacitar gente para que ellos hagan el trabajo que nosotros estamos empezando pero que ellos lo hagan a hacer mejor y para nosotros obviamente entonces eso es un trato un trato que es muy importante de que en el día local hay mucha gente en la zona que tiene un conocimiento desde su perspectiva y la perspectiva campesina un conocimiento muy importante en las especies que tenemos eso lo valoramos también muchísimo y hemos tratado que fortalecen mucho el tema de la guianza local que lo consideramos muy importante en el cocle por ejemplo en la persona que se pone de estrés cada vez que vea el hombre pues tuvo como un accidente de joven con un ojo y perdió la visión pero tiene uno solo y se mande de todo ese mande de todo y es un una persona realmente el tipo tiene una capacidad muy buena para para este para este tema de la guianza mi hermano por ejemplo cuéntales la historia del tipo que imitaba hace más o menos un mes y medio me buscaron para que hiciera un inventario para apoyar todo el sistema de una licencia ambiental de ofusio y me fui y entonces había una persona ahí hablando nos preguntaban que estábamos haciendo estamos pagando estamos terminando y qué hace pero un día yo nos fui a acompañar bueno bueno mañana qué hora a las 5 de la mañana a las 5 llega a mi estar se vuelve con nosotros un morenito pues ahí chocó y cuando empezamos a andar ese man escuchaba un pájaro y al ratico el táxi el nombre del pájaro ahí llegaba o sea no necesitaba play pero eso lo tiene incorporado uno oye ni el berraco ni la capacidad de imitar bacalísimas personas como esas por ejemplo son claves para esto porque además son bien interesantes son bien tesos conocen y son un atractivo pues no es lo mismo que ir a un lugar con tener que llevar la gradosita que le da a un man que escucha el pájaro y le repite el mismo lo mismo Fernando ayer me quiere saber si con tantas serpientes han tenido algún accidente o si están dando capacitaciones también y si tienen experiencia en atención de accidentes o físicos bueno y con la experiencia con una serpiente yo soy de los que a mi me preocupa mucho eso me preocupa bastante ese tema pues obviamente cuando yo voy con un grupo yo soy muy cuidado con un detenero siempre voy adelante siempre voy adelante siempre estoy echando que se me pican me pican la mentira no no tengo se me da se me da y se me facilita un poquito identificar y pues obviamente el tema de senderos también lo estamos trabajando muy bien la finca el tema de serpientes al menos para mi porque me interesa mucho de hecho estoy en un proyecto de hacer una guía de serpientes para hacer un poquito de educación ambiental con la gente y generar un poquito de cultura en torno a eso si es que estas cosas no todas son venidosas y las veneras no hay que matarlas simplemente quiero saber darle su espacio para que tengan pues obviamente puedan también vivir y no tengamos que marcar las cosas y la atención de accidentes o físicos saben pues hay como hacerla por lo menos un inventario de que haya los agentes que contrarrestan el problema ya o sea que existan los sitios y que existan los sueros si allá hay un instituto que se llama el instituto de medicina tropical y ellos tienen acceso a sueros a suero antifídico y tienen en ese momento como atender ese tipo de emergencias de hecho a mi frente en una época 11 veces y asesorar a gente en los hospitales les cuento un chévere un día un amigo llegó con una por ahí metida en una botella en un tarro té gaseosa colomario colomario mira este yo voy a acompañarme al hospital eso me mordió hace 40 minutos qué así vámonos de una vamos a ver resulta que las serpientes a veces muerden y las mordidas son de advertencia es decir ese veneno es un compuesto que tiene un costo energético para ellos entonces simplemente porque esa es una mordida de advertencia y la función principal de ese veneno es inmovilizar la presa y poder alimentarse nosotros somos simplemente una amenaza ellos a veces en muchas ocasiones muerden esa mordida de advertencia de advertencia que resulta que el hombre lo dejamos en observación ellos efectivamente tenían suero tenían disponible suero pues un veneno no especializado para el veneno de las corales que tienen unos componentes muy distintos tenían un sero polivalente pero también tienen al menos una forma de responder a eso pero si somos muy cuidadosos yo trato por ejemplo de ser muy cuidados con este tema de las serpientes porque obviamente hay un par de sitios en donde resulta fácil encontrar por ejemplo potros encontrarse una montana de dos o tres en el sendero y lo que primero hace uno es que el día anterior vaya haciendo el corrido previo como las condiciones que no hayan cambiado que no hayan árboles caídos que dificulten el paso y todo ese tipo de cosas que si te vas a meter por un sitio donde no está el sendero pues hay que ir haciendo como el pan y buscando que no haya que no se nos va a presentar una cosa como esa resulta que hace tanto que estuvo Ricardo acá hace como unas dos semanas estábamos buscando y tal somos rojo pileatum pues lastimadamente no apareció vocalizó pero no quiso no quiso dejarse dos días antes con Daniel Orozco que es un pelado de pereira la habíamos visto y la vimos dos veces y al hombre se le apareció ahí tanto así que el man no pudo sacar una fotografía él tiene un 400 fijo y el animal se le hizo tan cerquita que no no pudo hacer una fotografía o lente o sea como es posible si le apareció como metro y 20 más o menos en unidad como dos metros dos y medio entonces el hombre se fue haciendo una muy buena foto entonces estamos buscándola y empezamos a abrir un sitio nuevo entonces nosotros nos proponemos cuidados y yo siempre voy adelante verificando que las condiciones de seguridad en ese sentido sean buenas nos preguntan también nosotros nos hemos puesto como un referente en la región de hecho eso hasta le genera un poco de trabajo a uno porque en cualquier momento le dieron el mensaje a uno y eso que mira colaboramos con esto y pasó a esto de hecho pues en algún momento cuando trabajábamos con el Instituto Nacional de Salud de Ubaldo que está aquí presente era el administrador de la sede de Tulena para la Universidad de Antioquia con ellos colaborábamos mucho y les mandábamos serpientes para el Instituto Nacional de Salud que nos habían dado 20 ampollas de antiveneno que las teníamos allá disponibles que no las mandamos para los hospitales para que no den la cara pero que le dijimos a la red de hospital que aquí las tenemos cuando las medias que llamen que aquí las mandamos y ahí está el contacto con el Instituto Nacional de Salud que entonces puede reactivarse en cualquier momento y nos pueden mandar antivenenos de hecho en esos días apareció pues que un amigo de la pinta lo muerde una serpiente aquí en esta parte encima de la bota la serpiente pues ustedes saben que tiene dos o más colmillos de los dos colmillos uno cogió el borde de la bota y no fue capaz de pasarlo y el otro sí lo murió a él con esta gente le mandamos el antiveneno al hospital y los mandamos traer a él cuando llegó al hospital ya estaba la pinta yo creo que hay capacidad instalada para organizar el tema por ejemplo el hospital de la beca está muy bien estructurado para tener accidentes orgíricos y el apartado también en careta pues también ya hemos tenido algunos accidentes